Se pagaron 63 órdenes de compra a la empresa Arlequín por la suma de 2.195.785,20 centésimos. Además, concluyó el Tribunal de Cuentas que se violó la normativa legal pues el artículo 46, numeral 1 del TOCAF establece claramente que no están capacitados para contratar los funcionarios públicos o personas que mantengan un vínculo laboral de cualquier naturaleza dependientes de los organismos de la administración contratante. Ese informe del Tribunal motivó un llamado a sala al señor Intendente Germán Coutinho. Ante el silencio de la administración Coutinho por las regularidades evidentes que se contrataron nos han motivado a hacer la denuncia ante la justicia para que investigues si estas situaciones y los individuos intervinientes nos han incurrido en conducta prevista como delito en la ley penal. Nosotros vamos a poner en conocimiento de la justicia esta situación que tiene algunos hechos que están probados. Algunos hechos que están probados. Que la persona que le vendía la Intendencia era dueño de la empresa, está aprobado. Que ejercía funciones en la Intendencia, está aprobado. Y que se configura la violación del TOCAF y del procedimiento de compras, está aprobado. La justicia valorará si esos incumplimientos incurren o no en la violación de una ley de tipo penal. Gracias.